SACA presenta la nueva tienda Poseidon. Una tienda de fácil transporte que puede ser rápidamente armada por una sola persona. Estructura en aluminio reforzado con encajes simples. No contiene piezas plásticas que podrían ser fácilmente perdidas o quebradas. Lona benílica impermeable de alta resistencia. Punteros más grandes y resistentes. Exclusiva función Max Sombra. La tienda Poseidon puede ser ensamblada de diferentes formas para un mejor aprovechamiento de la sombra. De esta manera se puede maximizar el área de sombra. Cuando el sol está en el zenith, basta disminuir un nivel de tubo en uno o dos lados de la tienda y relajarse con más sombra. Al final de la tarde, cuando el sol se aproxima a la línea del horizonte, usted puede colocar los dos tubos que retiró de una de las extremidades de la tienda y colocarlos en la otra extremidad. Incluye bolsa para el transporte. Lateral disponible como opcional. Conozca también la tienda Riviera. SACA. Hecho para durar. SACA. Hecho para durar. SACA. Hecho. SACA. Hecho para durar. UNникиanaresa también. SACA. Hecho para durar. Al final de las extremidades de la Bringara. ultimate路 da Glueiyo. DIA ψaco para durar. Fuera unudenm penso quepla urar. hesion o baile de una elevación el cielo. Gracias por ver el video.